19 años aportando al desarrollo turístico a través de la formación de profesionales de alta calidad fue el motivo para celebrar el aniversario de creación del Programa de Tecnología en Gestión Hotelera y Turística de la Universidad del Magdalena. Me llena de orgullo y satisfacción saber que tenemos un programa de tan alta calidad y que la apuesta para fortalecer el turismo en nuestra región es una apuesta del futuro basada en el conocimiento, en la investigación y en la innovación. Y eso ha sido posible gracias al compromiso y al trabajo de todos ustedes para hacer de nuestro programa un programa de orgullo y de referencia a nivel nacional. Con conferencias y charlas entre docentes, estudiantes, egresados, directivos e invitados especiales, la Alma Mater conmemoró la trayectoria de casi dos décadas en la que se ha constituido como referente en la educación en hotelería y turismo y en la que ha logrado reconocimientos nacionales e internacionales. Me place hoy conmemorar con ustedes los 19 años de este maravilloso programa que he visto nacer, crecer y consolidarse hoy como uno de los referentes del turismo de nuestra ciudad y por qué no de la región caribe colombiana. Todo esto lógicamente gracias al trabajo de nuestros docentes comprometidos con los procesos académicos y con la investigación desde las aulas de clase. Les deseo un 100% de felicidad en la celebración de este aniversario de este gran programa. En este día de celebración, un gran beso para todos. Los quiero mucho y soy hotelería. El día de hoy quiero desearle un feliz cumpleaños a mi programa del cual me siento súper orgullosa de pertenecer y además quiero agradecer a cada persona que ha contribuido un poco para su desarrollo. Desde 2002, el programa ha logrado membresías con destacadas redes de escuelas de turismo, el acceso a la biblioteca de la Organización Mundial del Turismo y la Red Mundial de Conocimiento, participaciones en las vitrinas turísticas de ANATO, movilidad exterior de la comunidad académica y acreditaciones internacionales. Universidad de Mataleta, aún más incluyente e innovadora.